Música Estamos acá en Tulancingo, Hidalgo entrenando acá la mota de Panterita y estamos nada más aquí con el único santo de nuestra devoción es el enmascarado de plata que pueden ver aquí que está a nuestra espalda que era nativo de aquí de Tulancingo y es el único santo de nuestra devoción es la antigua estación del ferrocarril donde para acá viene un poquito porque salgas ayer andamos, ya no venimos a llegar aquí porque ya era de noche y no iba a salir ni una fotito pero miren, está un tato como carguero de la antigua estación de hecho es una, es un de cine ya verás vamos a cambiar la cámara a ver si se puede la cineteca de Tulancingo mira que padre ah, eso está bonito buenísimo y pues bueno, aquí dejaron esto como para turistear, ¿no? como para este, tributo a la reliquia del ferrocarril de antaño ah, que bonito que accesible ay, a ver si esta lo va a girar, eh vamos a ver de lado no se puede entrar, ¿verdad? no, no se puede entrar ah, están de hecho todos los vagones, mira hay una cafetería ahí adelante hay una cafetería ahí adelante ay, que bonito vamos a ver no, mira, está abierta es accesible lo que no es maquina es solamente el cafeterío, ¿verdad? hay otro, como un cabucito no, un cabucito no, un cabucito un río ¿cómo se llamaba ese aparatito? ¿cuál? el... armón un armón un armóncito ahí están los niños mira que bonito ¿quieres ir hasta allá para... eh? como llevarnos está muy padre, eh muy bonito vamos a sacar más fuerza aquí a la niña jajaja ya com jajaja y jajaja ya se y los de de de